Con la entrega del tricolor colombiano por parte del presidente Iván Duque al capitán de la selección colombia Radamel Falcao, partió la tricolor rumbo al camino de la Copa América 2019. En la ceremonia se hicieron presentes los 23 jugadores convocados junto al cuerpo técnico en cabeza de Carlos Queiroz. Colombia antes de su competencia en el certamen continental jugará su último partido amistoso frente a Perú, seleccionados dirigido por Ricardo Gareca el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio monumental de Ate. Colombia iniciará las competencias el 15 de junio enfrentando a Argentina. Los dirigidos por Queiroz hacen parte del grupo junto a Paraguay y Catar, sede del próximo campeonato mundial 2022. A propósito de la Copa América y de invitados, hoy en el congreso de la FIFA se conoció que en la Copa 2020 las selecciones invitadas serán Australia y de nuevo Catar. La sede en su totalidad del certamen continental se conocerá el próximo 13 de junio. Copa América Brasil 2019 vive la información por Enlace Televisión.